El Monty's in the house, el Monty's in the house, everybody puts your hands in the air right now. Y mira, nos fuimos a la old school, ya de un solo, acordándonos de aquellos años noventeros, con todos los poderes. Es que con el Monty somos casi que homónimos de la misma edad, él tiene como 10 años más que yo, pero... Por favor. No, así, por favor. Monty, queríamos hablar un poco acerca de tu vida y que la gente se dé cuenta un poco más acerca de todo lo urbano, porque estamos creciendo, maestro. Sí, correcto. Y eso es, mira, fíjate que es muy importante. He empezado, yo empecé en esto empírico y con todas las jugadas que de repente, un sueño mío que yo quería y que... Quería ser grafitero, quería ser hip hop. Y mira, he llegado hasta donde estoy y a veces no me lo creo, pues. Y es un nivel de superación para muchos más, pues. Monty, ¿de dónde sale este Monty? Fíjate que Monty, que mi último apellido de mi padre es Monterrosa, entonces en la escuela era el Monterrosa, luego Monte, y pues a mí me gustó Monty. Somos un programa que trabaja para la gente y el movimiento de nosotros cada vez va creciendo y cada vez se va sumando más gente y obviamente todo el arte urbano no lo podíamos dejar de lado. Y por eso lo estamos incluyendo más y estamos queriendo hacer una fuerza increíble. Queremos hacer una invasión. Una invasión, una invasión, que es que todo el mundo viralizing, viralizing con todos los poderes. La verdad es que creímos que va por un buen paso, éramos una sociedad completamente imprente. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo volvemos a hacer? El saludar, el tratar bien a las personas, el amor hacia la familia, el amor hacia tu prójimo, eso es que empiezo ahí en la casa, en el hogar. Monty in the house, señores. En Facebook, danos like como Invasión 51, suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión 51 y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51.